Bienvenidos a esta edición central de Cable Noticias. Mucha atención porque tenemos noticia de último minuto. Alias Huacho, máximo cabecilla de la disidencia en Nariño, se salvó de una ofensiva en su contra donde murieron seis de sus hombres. Según la fuerza de tarea Hércules, el operativo Judea en Tumaco terminó en un fuerte enfrentamiento con el grupo armado en donde además resultaron heridos dos disidentes, dos más fueron capturados y tres menores de edad fueron recuperados. Esta es una noticia en desarrollo. Veamos los titulares del día.